Perdimos por ahí la comunicación hace un ratito, pero a ver, entendimos bien, es debido a la cobertura periodística, a lo que publicamos medios independientes y alternativos, como en el caso de ustedes, en un 2x3 Tamaulipas, que el fiscal, pobrecito, se siente en peligro. Así es, es por lo que han publicado todos los medios en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Él pone como evidencia 22 noticias, 22 publicaciones de medios donde dice que con base en eso quiere seguridad, quiere seis escoltas, quiere un auto blindado y quiere armas. Pero, pues ya la Fiscalía General de Justicia, estamos hablando del fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda. Ya hay respuesta por parte del fiscal Irving Barrios Mojica, que es su jefe inmediato. Y él está diciendo, primero, señor, no falte a la verdad. Está usted mintiendo, con otras palabras más elegantes, pero ya le respondió, en el sentido de que le dieron un auto blindado, no le gustó y lo regresó. Y hay que recordar, Vicente, que el 22... ¿Qué? ¿No le gustó y lo regresó? No le gustó y le está diciendo el fiscal, aquí está el vehículo, ¿eh? Aquí está el vehículo cuando usted quiera venir a... Bueno, desafortunadamente hemos perdido nuevamente la comunicación con Marta Olivia López Medellín de Nundos por Tres Tamaulipas. Le ofrezco una disculpa, déjeme precisamente de Nundos...